¿Recordáis lo que dije de que erais los únicos que habíais superado las pruebas de calibración? Mentí. Tengo otros 5.000 equipos de pruebas compitiendo contra vosotros. No os preocupéis, vais por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Visteis que ni siquiera me quedé al final de la anterior prueba? Estaba segura de que la superaríais. ¿Sabíais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo Darsad. Ni siquiera os interesa el exterior, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Serv о segundin Saltines y Patricios? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!